Música Pues un orgullo, ¿no? Al final, como todos sabéis, para mí Nico es un pilar fundamental en mi vida. Es mi hermano pequeño, siempre hemos soñado con tener esta oportunidad y disfrutar de estos momentos. Y la verdad que es un orgullo tanto para mí como para mis padres que el pequeño de la casa esté con todos nosotros y que se esté integrando también con el equipo. Música Sí, bueno, al final yo para Nico he ejercido de figura paterna en muchos momentos de nuestras vidas, por lo que nos ha tocado vivir. Y al fin y al cabo son ocho años de diferencia. Yo voy a empezar mi séptima temporada en el equipo y la verdad que tanto como para Nico como para los chavales jóvenes pues somos referencia. Yo intento que me vean trabajar como el que más, que me vean ir al gimnasio, que me vean trabajar, que me vean no quejarme, no poner excusas. Y eso es lo que intento inculcar a los más jóvenes como me lo han inculcado a mí, tanto a Durit, Gurpegi y toda esta gente que han sido ejemplos a seguir. Música Es muy diferente el ver a tu hermano en la tele y verlo en la realidad es chocante. Porque al fin y al cabo eso hemos querido jugar juntos y verlo en la tele ha sido como guau y llegar en el campo ya es muy especial para mí. Aunque el otro día se la fumó en el partido, me la podía haber pasado y no me la pasó el cabrón. No te vi, no te vi, sí, no te la doy. Ya es que te la doy. Sí, sí, la primera bronca del año. Música Lo que más me suele decir es que tengo que mejorar muscularmente porque soy un chico bastante flaquito, pero bueno, eso es trabajar y trabajar y al final coger un poco de músculo. No te olvides de llegar al área, chaval. Y llegar al área, llegar al área. Ahí está el premio. Música 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 La habilidad que tiene con las dos piernas, esa salida que hace que el rival dude si taparle una pierna a otra. Música 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 Yo siempre me he intentado fijar en la tele, en los grandes jugadores, y para mí mi hermano es un buen jugador. El poder verle en acción más allá de la tele, el ver cómo se desmarca, el ver cómo se mueve, me ayuda mucho a mí en mi juego, porque también tenemos un juego bastante parecido. Música 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 Sí, la verdad que ojalá pueda darle ese primer golito a mi hermano, el poder celebrarlo. Ojalá sea el primero de muchos, haga una carrera histórica en el club, que juntos podamos conseguir grandes cosas y que la gente se sienta orgullosa de que los hermanos Williams estén haciendo historia en el Atleti. Música 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 Música